Muy buenos días, pues claro, clarísimo es el titular. Estás por encima de la mayoría y mucho más en Bitcoin, evidentemente. Hay algunos que tenéis más altcoins que Bitcoin porque tenéis que, bueno, arriesgar un poquito más en la cartera. Es totalmente lógico, a pesar de lo que os digan. ¿Por qué? Porque si no se va a eternizar tanto el hacer crecer esa cartera que te vas a rendir. Y esto es algo humano, algo normal, algo lógico. ¿Algo que hay que tratar y mejorar? Sí, pero es algo normal. Los pájeles, los listos de turno, piensan que no. No, 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 tú pon todo en Bitcoin, que si no, ya, pero es que si tengo mil pavos y pongo todo en Bitcoin, es que no llega, es que no llega. Es que no llega. Entonces, un poco, una parte, al menos, hay que darle una oportunidad de ser más volátil. Bien, solo el 5% de los españoles posee criptomonedas según el estudio. Y ahí está mi afirmación. Estás muy por encima de la mayoría. Toda esa gente que está todavía, todavía, manda huevos a verlas venir. ¿Qué va a pasar cuando llegue el euro digital? ¿Qué va a pasar cuando no puedan hacer otra cosa? O se pasan al mundo cripto o lo van a pasar muy, muy, muy mal. Además, como refugio, el mundo cripto es tremendo. Digo refugio de valor. ¿Que muchas veces tiene una volatilidad enorme? Sí, lo sabemos. ¿Que no se puede considerar refugio de valor como la definición como tal? Lo sabemos. Pero la proyección que al menos esperamos y al menos se lleva cumpliendo un montón de años, sigue adelante. Con lo cual, yo opto y voto por Bitcoin. Bien, dicho esto, Solana. Solana ataca, ataca potente y supera ya Ethereum en el comercio DeFi. Importante. Ojo con esto porque súper importante. Solana se dice que va a ser la Ethereum de las empresas y Ethereum va a ser para lo que son instituciones. Bien, por otra parte, la operación que ayer poníamos en Vilo. Hicimos la compra aquí. Primera venta, segunda venta, tercera venta que se hizo en automático. Esta la hicimos en manual. Recordad en el vídeo de ayer. Para que veáis cómo se hace. Y aquí, plaf, hicimos la tercera. Entonces, cumplimos. Compra, venta, venta, venta. Vendemos escalonado. Hemos vendido ahí en un piquito. Vale, ¿ahora qué podemos hacer? Bueno, vamos a quitar las compras anteriores que teníamos aquí. Vamos a cancelar ese orden porque no tiene ningún sentido. Y ahora yo digo. Hemos subido, hemos llegado a una resistencia. Y estamos en una resistencia. Tenemos Bitcoin en cuatro horas. Bueno, que está bastante sobrecomprado. En una hora también. En diario no. Pero vamos a ver una cosita en diario. Vamos a venirnos aquí. A análisis. Bitcoin. Tenemos aquí Bitcoin. Vale. Hemos llegado, como podemos ver, estamos en diario, ¿vale? A una resistencia. ¿Sí? Está bastante clara. Bien. Vista esta resistencia. Ostras. Retrocedimos. Hemos subido. Y ahora. Taca, 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 taca. Estamos en otra zona de resistencia. ¿La pasaremos o no? No lo sé. Vamos a meterle aquí un indicador. Que va a ser el RSI. Y es por la plataforma que va a ser súper cómoda de XBT para utilizar indicadores. Y ya sabéis que yo mi RSI, este RSI, lo utilizo en 21. Y más en las temporalidades. El suavizado me da igual, ¿vale? En las temporalidades que lo vamos a utilizar. Vale. Entonces. ¿Qué pasa con el RSI de 21? ¿Por qué lo dibujamos? Pues le vamos a dibujar su LT, su línea de tendencia. ¿Y qué nos dice la línea de tendencia? ¿Vale? Tenemos aquí un toque. Tenemos aquí un toque. Tenemos aquí un toque que viene ya. ¿Vale? Mirad. Es que hay un pico y hay otro pico. Sí, ¿vale? Podemos ponerlo así. Pero veis aquí cómo hace un pico y luego un cuerpo un poquito más bajo. Pues igual aquí hace un pico, un cuerpo más bajo. Bueno, vamos a ver cómo lo hace aquí. No importa. Vamos a dejarlo así. Llegamos a una zona de resistencia. Vamos a ponernos en cuatro horas. Vamos a hacer un poquito de zoom para ver qué tenemos. ¿Vale? Y tenemos una zona en cuatro horas inmediata. Que es esta. Vamos a marcarla también. Con un rayito. Que es esta. ¿Vale? Desde aquí. Toque, toque, toque. Aquí pasó, toque. Aquí pasó y se apoyó. Con lo cual cuando lleguemos ahí probablemente tengamos un retroceso mayor o menor. No me importa. Si yo voy a trabajar en una plataforma en una temporalidad baja. Pues, ¿qué voy a hacer? Mirad. Que me marca 44.437. ¿Vale? Pues, ya ahora me voy y digo, vamos a comercializar. ¿Veis? Tengo el botón aquí. He hecho mi análisis aquí. Le doy aquí. Pam. Comercializar. Y me lleva otra vez a la plataforma donde estamos ahora. Y digo, vale. Voy a hacer una entrada directamente a mercado. 001. ¿Vale? Vender. Orden de venta. Directamente a mercado. Ahora. ¿Dónde voy a colocar las otras? El 1, 2 y 3. La picadora Muninex. Pues, hemos dicho que en 44.400 teníamos una. ¿Vale? Pues, ya ahora ya me voy a órdenes límite. 44.400. Eh, 44.399. ¿Vale? Bueno, era un poco más alto. Era un poco más alto. A ver, vamos a volver al análisis. Esto es lo cómodo, ¿vale? Que yo me voy otra vez al análisis. Le doy. Y, eh, hemos dicho 44.437. Pues, un poquito por encima de 44.400. Le vuelvo a dar a comercializar ahora. Y ya estoy aquí. Que puedo hacer análisis aquí. Pero es más cómodo del otro porque la pantalla es completa. ¿Vale? Eh, en un solo botoncito ya lo tengo. Entonces, venga. Voy al límite. Voy a vender. Digo, 44. 44.419. Más o menos. ¿Vale? Venga. Y le doy. Colocar orden de venta. Pero aquí hago 1.2. ¿Sí? Coloco la orden de venta. Y ahora he echado 42. Ah, mierda. Vale. No pasa nada. Como veis. Veis como al final 44. Lo subo. Es lo bueno que tiene esta plataforma. ¿Veis? Tac, 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 tac. 44.419 hemos dicho. Venga, 414. Venga, ahí está. Vale. ¿Y ahora dónde voy a colocar la intermedia? Esto sería el 3. Copón. Si veis como estoy muy tonto. Vale. El 3 la voy a colocar en este máximo. Por ahí. Un poquito más abajo del máximo. Ahí. Y 44. 419. Que sería el 3. Plaf. 1, 2, 3. Ahí meto. Clash. Orden de venta. Vale. Ahí está. Ahora sí. Estoy muy tonto. Es que por las mañanas. A mí esto ya sabéis. Lo de madrugar no me mola. Entonces. Las 11 de la mañana. Madre mía. En fin. Anda. Estamos en beneficios. Ahora. ¿Dónde coloco mis ventas? Vale. Pues. ¿Dónde tengo yo ahora un soporte? Y este sí lo vamos a ver aquí. Para no alargarlo demasiado. Bueno. Pues yo tengo un máximo y un mínimo. ¿Sí? Es decir. Aquí tengo un soporte. ¿Vale? Pero yo debería vender antes de llegar al soporte. ¿Sí? Entonces. Si yo debería vender antes de llegar al soporte. Y tengo aquí también un pivote. Uno. Un pivote. Dos pivotes. Si lo ampliamos. Porque estamos en 15 minutos. Pero bueno. Es más que suficiente. Yo voy a mirar. Espera. Empiezo aquí. A ver si me deja aquí. Vale. Ta ta ta. Yo busco eso. Un 0,50. No tengo un 0,50. Y un 1%. ¿Vale? Entonces. Yo mido. Digo. Venga. Aquí tengo un 0,50. En este pivote. Vale. Pues venga. Voy a poner una venta. Aproximadamente aquí. En 43.313. ¿Vale? Entonces. Me voy a comprar. Y ahora mismo que tengo un Prado. 0,1. ¿No? Pues le pongo el 1. 44.000. 43.000. A ver. 113. 43.113. 43.113. ¡Hala! Venga. Comprar. ¡Buy! ¡Plaf! Ahora donde compra. Está todo correcto. Sí, sí. Bla, bla, bla. ¡Pum! Venga. Ok. Tacatás. Ya está puesta la primera. Ahora. Si quisiera poner más. Pondría el resto. Una en el siguiente pivote. Y otra un poquito antes del soporte. ¿Vale? Un poquito antes de esta. De esa mechita. En estas mechitas de aquí. O sea. Bastante. Están bastante cerca. Pero como hemos medido ya. Aquí tenemos ya medio punto de beneficio. Y aquí tendríamos un punto de beneficio. Pues justo es lo que queremos abarcar. Entre 0, 5 y 1. ¿Por qué? Porque yo estoy en 5x. Más que suficiente. ¿Vale? Para la operación que es. Y las cantidades que son. ¿Vale? Más dinero. Menos riesgo. Menos dinero. Más riesgo. Ya si tuviera menos dinero. Podría meterle un margin. De hasta 100x. ¿Vale? Fijaros que. Mirad. Bueno. No me deja por. Por cantidades. Pasar de 100x. ¿Vale? Se abalanca. Miento 100. Entonces. Pero bueno. Yo no quiero hacer eso. No estoy tan zumbado. Así que bueno. Ahí está colocada. De momento esa orden. Si se da la vuelta. Y entrase más. Pues ya colocaría el resto. De momento. Sin preocupaciones. Que llega. Y vende. Pues que llega. Y vende. A TPC. A. Toma. Julio. Bien. Pues visto esto. En Prime XBT. Vamos a. BTC. ¿Vale? Que vemos que. Está llegando una zona de resistencia. ¿Qué es una resistencia? Pues bueno. Esta. Mínimo. Mínimo. Mínimo ascendente. Es que iban marcando. Aquí ya rompió la zona. ¿Vale? En. Bueno. Pues esta especie de canalillo. Que iba haciendo paralelo. A la línea de tendencia superior principal. Del canal principal. Valga la redundancia. ¿Vale? Vamos al canal principal. Diario. Y bueno. Lo vemos más claramente. ¿Vale? Aquí hay una línea. ¿Vale? Que es la que estamos tocando. En el precio. Entonces. Bueno. Volvemos otra vez. A que nuestra zona de trabajo. Está entre el TP1 y el TP2. Si empieza a consolidar por aquí. Durante un par de días o tres. Y lo aguanta o sube. Pues bueno. Ya tendremos que empezar a cambiar. La zona de trabajo. Que yo no la voy a cambiar. Es decir. Estas órdenes ahí siguen. ¿Vale? Porque tienen otra. Otra. Otra función. Pero. Para trading. Pues está siendo. La verdad es que. Bastante bueno. Ayer hemos cerrado varias operaciones. Y hoy. Pues espero que cerremos alguna que otra más. Si nos hace esta zona de resistencia. Todavía vemos que aquí hay una especie de hombro. Aunque aquí hay una cabeza. Y aquí puede formar una especie de hombro. ¿Vale? Si fuera así. Pues bueno. Estaría bastante bien. Porque nos llevaría a intentar atacar esos máximos. ¿Vale? Bueno. Pues Bitcoin más cosas más raras ha hecho. Y tenemos que esperar. Esas cosas raras. Tenemos que esperar las del mercado. ¿Vale? No. No vale decir. No. Es que como está tan sobrevendido. Solamente cabe esta posibilidad. No. 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 Bien. Dicho esto. el total market, el total market llegó al 1.60, está ya por encima del 1.61, así que ahí está tonteando, bien, esperemos que no sea una, pues si es una falsa sentada y vuelve a salir, pues ya sabemos lo que va a pasar, pero de momento está ahí, está tremendo, está fuerte, y lo mismo, la misma línea de tendencia que hemos dibujado en Bitcoin, la tenemos aquí en el total market, así que, bueno bien, la dominancia de Bitcoin sigue subiendo, pam, 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 pam sigue, ahora está en modo hormiguita, en vez de modo potente, como hizo aquí está en modo hormiguita subo, subo, hormiguita y vamos a ver como sigue me interesaría mucho que se cerrase esta W, así que se puede marcar estaría súper guay bueno, el dólar index de momento está más o menos parado en esa zona intentando romper esta resistencia que tiene y las altcoins madre mía, altcoins Jesús, quién le iba a decir la pasta que dan las altcoins, cuando todo el mundo ha dicho eso es mierda, a ver mierda relativa y mínimo histórico nuevamente mínimo histórico de los cortos de Bitcoin el día que empiecen a subir no sé lo que va a pasar, pero ahí lo tenéis, vale las posiciones están claramente definidas y bueno, vamos a ver qué pasa con el FOM que se reúne hoy y mañana dirá Powell alguna de las suyas tenemos aquí a Root bajando un 10% ha perdido la zona de soporte y se nos viene un poquitito más abajo la zona de soporte natural más potente que tiene está un poco más abajo comprendida entre los 3.8 bueno, entre los 4 más bien entre los 4 y los 3.5 que para mí creo que entre los 4 y los 3.5 es una zona de compra cuanto más cerca de los 3.5 evidentemente mejor Bosso en RLC Melos bajando también un 5% que ya se ha hecho nuevamente la tercera compra señoras y señores si se va más abajo pues seguramente me enchufaré un poquito más pero de momento ahí lo dejo no toco y paciencia ya llegará NS Noodle Preserge en 0.23 estuvo bastante más arriba y ahora nos castiga un poquito es normal hasta que no pase el halving un par de semanas después cuidado que después madre mía que se puede liar VR ICP Bonpolis también está por aquí bueno ya son pérdidas muy pequeñitas 2% 3% esto ya no vale la pena ni mirarlo vamos a la parte más positiva que también hay que estar con las cosas a tope bueno ITEC un 12.42 reventando reventando si señor TKO 8.78 arrasca eso pues bueno ha pasado este pico y pico lo está pasando vamos a ver cómo cierra el día yo creo que más o menos cerrará en la zona podrá tener un retroceso y seguir hasta la zona importante que tiene más arriba de resistencia Ghost también un 6.97 porque no había Ghost como está por cierto está todavía sufriendo demasiado está ahora a punto de romper la zona importante su zona es esta vale este apoyo que hay aquí con estas resistencias vale está a punto de volver a intentar romperla como ya hizo anteriormente pero ese doble techo le mandó otra vez al guano vale ampliamos y vemos como aquí hizo una zona de techo otra zona de techo y ha completado el doble suelo un poquito más alto que el anterior eso es bueno vale porque va teniendo mínimos ascendentes ahora que le toca intentar batir esos esos máximos anteriores para bueno pues demostrar esa fuerza y que la gente le compre Mina FIAR One Earth Rune 4.56 muy bien a la zona de resistencia de este canal bueno después de la mala subida que tuvo ahora pues eso a ver retroceso a ahí otra vez al alza fijaros que coincide la zona de resistencia con el 50% RSI vale clavadito vamos a ver qué tal se desarrolla y cómo cómo le dejan subir porque esto depende no sólo de él sino de que haga Bitcoin y que haga el resto del mercado ten en cuenta que muchas altcoins están ahí intentando pelear otra vez por el 50% RSI pero Bitcoin está ya en una zona de sobrecompra en al menos en temporidades pequeñas sí que es cierto que en diario está un poquito por encima del 50% zona de creación así que podría darnos una buena una buena cosecha ahí Render también un 3.85 rompió la línea de tendencia bueno pues ahí está trabajando consolidando vale y sobre todo diciendo ya pasó este máximo anterior la segunda vela por fuera de la línea de tendencia esto ya no dice acabo de romperte la tendencia ¿dónde me voy? si la vela si el día termina así ¿dónde se va? arriba ¿dónde inició? vale en dos o tres jornadas evidentemente no en dos a no ser que mañana diga el pago el lago se vaya a los mercados al carajo bueno ya sabéis se acaba el mundo y todas esas cosas stx 337 ¿vale? vino hizo apoyo en la zona de soporte y otra vez para arriba shy 292 bien ahí sigue creciendo fantástico la verdad es que buena cosa me la encontré por casualidad bueno no me la han comprado casualidad por uno de vosotros así que hicimos una buena compra en esta zona y oye no es que sea mucho pero más o menos está 30% pues está bastante bien que ha sufrido un poquito aquí en esta caída pues es lo lógico es normal después de esta salida es lo lógico incluso todavía se puede ir al inicio si tengo alguna complita por ahí pero yo que sé por si acaso HTR también y bueno ahí ya tenemos unas poquitas RIO RIO que es de las mías experimentales de este ciclo que ahí está en cartera pero bueno no va mal no va mal con toda la subida que tuvo desde la compra más o menos estamos en precios así que bueno ahora lo que le toca es crecer consolidar terminar de consolidar esa zona e irse todavía a por estas zonas de máximo que fijaros que desde donde estamos a estas zonas normalitas ya no digo más arriba ni vale no quiero irme a los 5 vale pero simplemente irnos a las zonas normalitas pues va a ser pues aquí tenemos estos techitos que hay aquí ese pivote un 200% guapamente ahora bien si resulta que de donde estamos nos vamos a los máximos de salida es un 738 vale no está mal no está mal Solana Solana también por aquí bueno FTX AVAX hay un poquito en verde Solana también en verde Solana está haciendo bastante bien fijaros como rompió vale lo mismo que hemos visto antes rompemos lineal de tendencia una vela fuerte por fuera la siguiente vela pasa a este máximo relativo anterior para que para irnos ahí arriba vale ese es el objetivo que tiene Solana que lo cumple bien que no lo cumple de momento la primera resistencia importante posterior la tendríamos aquí en la zona de los 110 vale en estos cierres que hay aquí entonces bueno pues vamos a ver qué tal qué tal cumple si cumple con los 110 yo creo que para este movimiento no estaría malo poder tener un retroceso para luego ir arriba mínimo máximo ascendente o hacer luego un mínimo ascendente y seguir trabajando así Solana técnicamente está bien bueno fundamentalmente también está muy muy potente así que oye enhorabuena a los premiados en fin no me rollo mal vamos a terminar con Bitcoin Bitcoin en 4 horas y vemos vamos a ver que esta vela también la tenemos aquí un poquito bueno pues de aumento un poquito de indecisión rojilla lo normal es que después de llegar a una zona de este tipo nos vengamos otra vez a apoyarnos en la zona de los 42 700 para intentar bueno pues atacarla otra vez ya está si este que es la línea de tendencia pues está ahí y es una realidad y además este máximo anterior también simplemente venir apoyarnos y volvéis aquí como hizo toco arriba se apoyó en los máximos y al final lo perdió pues aquí se puede venir apoyar y intentar ir otra vez a por dónde 44.474 zona clave clavísima clave clavísima vale así que bueno vamos a ver si eso se cumple y oye si va al alza pues entraremos en esos cortillos que tenemos por ahí y si no pues de momento ahí ganamos 30 centavos de dólar bueno pues mira pues eso nos quedamos en fin chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha gotela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao